Chito Vera no tendrá una pelea fácil, pero todavía tiene posibilidades al título de peso gallo. Recordemos que semanas atrás la UFC anunció la pelea entre Henry Cejudo en contra de Marlon el Chito Vera. La pelea terminó cayéndose por lesión de Cejudo en el hombro. Ahora la UFC da como oponente para Chito al rankeado número 10, Pedro Muñoz. Es una pelea que considero muy importante para ambos peleadores. Si hablamos de Pedro Muñoz, es la oportunidad que él tiene para poder ganarle al rankeado número 6 de la división de peso gallo. Pedro Muñoz, en el caso de que se lleve una victoria ante el ecuatoriano, no le da lo suficiente para ser un candidato fijo al título de la división. Veamos el historial de peleas de Pedro Muñoz. El brasileño de 36 años es un experimentado peleador dentro de la UFC, porque ha peleado y perdido contra nombres de ex campeones como José Aldo y Dominic Cruz. Y perdió contra el actual campeón al Yamaín Sterling, todas por decisión unánime. Y Pedro Muñoz viene de una victoria por decisión unánime ante un peleador que era mucho más joven que él, que era Cris Gutiérrez. Pedro Muñoz destaca por tener un buen volumen de golpeo, buen volumen de leg kicks y no descarto que tenga poder de knockout, porque tiene victorias así. Y algo muy importante a resaltar es que nunca ha sido noqueado en toda su trayectoria dentro de la UFC. Entonces ahí viene la pregunta, ¿logrará Chito Vera noquear a Pedro Muñoz? Estas son sus victorias por knockout y submisión. A pesar de que Pedro lleva más de 4 años sin poder finalizar sus peleas en su historial dentro de la UFC, ha logrado 6 finalizaciones, 3 por knockout y 3 por submisión. El último y más destacado knockout de Pedro Muñoz fue ante el ex campeón Cody Garbrandt en el año 2019. Y es que Chito Vera venía haciendo las cosas bien, venía finalizando sus peleas, tenía victorias consecutivas, pero fue frenado ante un duro rival como lo era Corey Sanjigan, como lo es, perdón, y que Corey próximamente tendrá una pelea contra Umar. Bueno, ahora, ¿realmente Chito Vera tiene posibilidades reales a una pelea por el título? Y es que antes sí, si se hubiera dado la pelea de Chito contra Henry Cejudo, sí podíamos decir, en el caso de que ganara Chito a Cejudo, que sí lo veo muy complicado. Si Chito le ganaba a Cejudo, que está en el top 3, pues sí podemos decir que él tiene la oportunidad para una pelea titular. Y lo que sucede actualmente con esta división de peso gallo, es que próximamente al Yamaín Sterling se va a enfrentar a Shono Miley, y ya Aljo lo ha dejado claro, si llega a ganar, que es lo más probable de que sí derrote a Shono Miley, pues Aljo va a dejar la división definitivamente, va a pretender subir a la división de peso pluma. Esto por ya varios factores que conocemos, deja la división porque sabemos que el número 1, Merak Balishvili, pues son amigos, son panas, y Aljo, de cierta manera, le quiere dar la oportunidad a que su amigo tenga ya sus peleas titulares. Entonces aquí el escenario que tiene más probabilidad que se dé, es que Aljo, Sterling le gane a Shono Miley, el título queda vacante, y a quienes tenemos para una posible pelea titular. Vamos descartando, Merak Balishvili lesionado, Henry Cejudo lesionado también, y de las peleas que están agendadas, y pues, Corey versus Umar, y Chito ahora en contra de Pedro Muñoz. Entonces son peleas muy importantes, y peleas que podemos sacar ahí, los siguientes contendientes a este título, porque no existen más peleas, dentro del top 5, por lo menos, aunque yo sé que Chito es 6, que estén agendadas, y eso que lo estoy descartando de alguna forma a Shono Miley, porque quien quita, que a pesar de que pierda, contra Aljamaín Sterling, pues de todas maneras, más adelante le den una opción a una pelea titular. Hay que esperar la pelea entre Chito Vera y Pedro Muñoz, una cosa, es una pelea a tres asaltos, así que, ni Chito Vera, ni Pedro Muñoz, pueden darse el lujo de regalar asaltos, desde el RAM 1, deben de darlo todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!